Esto es una versión Esta posición nunca la he tenido yo Explicar el tema y tal Y si vos podías seguir sin hacer algo Aprovecharos que no te laco Bueno, esto es un tema de los Herman Brothers Y se llama Whipping Post Dale, por favor Gracias por ver el video 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 ¡Martin, sube tú! ¡No tenemos más! Está flipado, ¿no? La pena... Estamos grabando, estamos grabando... Echan abajo, ¿eh? Echan abajo a... Echan abajo, ¿no?